Bien César, hay necesidad de un sorteo porque todos los chicos tienen capacidad, seguramente de esto debe ser el tema, ¿cómo se va a manejar este sorteo para ver quiénes son los que van a Lima, al torneo nacional a representar a Trujillo? Mira, normalmente de acuerdo a las bases internacionales para pasar a un nivel superior de competición, en este caso que son los Juegos Nacionales, se tiene que hacer un sorteo entre todos los medallistas de oro, de acuerdo a los cupos que nos han dado en la disciplina de natación, gimnasia rítmica y atletismo. ¿Cuántos cupos tienen la libertad? Nos están dando en atletismo, nos están dando 12 cupos, dentro de los cuales 4 son para bajo nivel de habilidad, que se llama, y los otros son para pruebas regulares, igual en natación, en la misma cantidad de cupos y en gimnasia rítmica que son 4. Entonces, en base a la cantidad de atletas que han participado y que han sacado su medalla de oro, en cada uno de los deportes, vamos a ir cubriendo los cupos, y eso se va a hacer el día de mañana. O sea, prácticamente estamos culminando lo que se quedó suspendido de los Juegos Selectivos, no podíamos hacer un sorteo mientras que no teníamos los cupos emanados por la Oficina Nacional. ¿Qué posibilidades hay de tener un equipo selectivo, de un equipo que nos pueda dar una respuesta como en los años anteriores? Mira, todos los chicos tienen potencialidades, debido a que en las pruebas de Olimpiadas Especiales, cada quien participa con chicos de su mismo nivel de habilidad. Acá no hay temor de que un atleta, que nosotros podamos llevar, que sea lento, allá va a correr con uno rápido. Todos están en su mismo nivel de habilidad y eso es lo que te da una seguridad de que los chicos pueden, ojalá, Dios quiera, que puedan ocupar un cupo para Abu Dhabi, que es en el 2019. ¡Gracias!